Ya estamos aquí Daniela Barragán, buenas tardes. Hola querido Julio, buenas tardes, un abrazo para ti, para toda la audiencia y para los grandes Arturo Cano y Fede Bonazo, buenas tardes. Muy bien, gracias Arturo Cano, buenas tardes. Muy buenas tardes Julio, Federico, Daniela, gracias a todas las personas que nos acompañan en este espacio, gracias a toda la gran comunidad astillera. Gracias Federico Bonazo, buenas tardes. Hola, buenas tardes Julio, Dani, Arturo, auditorio inteligente y crítico de Astillera. Eso, así para adelante, muy bien, gracias Federico. Daniela Barragán, Dani, ¿con qué quieres empezar de todo el montón de cosas que están en estos días? Por favor, da la pauta y dinos con qué tema iniciamos. Es que lo quiero decir no, pero creo que es el tema del que todos están hablando ahorita, que es el video del hijo de Xochitl Galvez. Y es un tanto incómodo, ¿no? Porque uno se pone a pensar en que, bueno, se trata de la familia, de los hijos, pero, por otro lado, también sorprendió mucho cuando la propia Xochitl Galvez anunció que sus dos hijos, Diana y el chico que está ahorita, pues ya en tendencia en redes sociales, iban a formar parte importante de su campaña. A Diana Vega le da el papel de coordinar a los Xochitlovers. Y a su hijo le da la tarea de coordinar a las juventudes que iban a pelear a Xochitl Galvez. Entonces, pues, Diana tomó un poquito más de protagonismo, sobre todo porque Morena también la colocó en este esquema de los hashtags que ponen al presidente como narcopresidente, que ahorita creo que es la etiqueta, ya casi llegan a los 30, ya casi llegan al tercer piso. Entonces, tomó un poco más de protagonismo, ha ido incluso al Tren Maya, pero de su hijo menor, que ha trabajado en sus empresas, de acuerdo con sus propias declaraciones patrimoniales, en mantenimiento de edificios inteligentes, que cobró también salario ahí, de acuerdo con las propias declaraciones patrimoniales de Xochitl Galvez, pues no se conocía mucho sobre su actividad, la tarea de coordinar a las juventudes. Sin embargo, pues ya salió a la luz este video que no ha sido desmentido, no sabemos la fecha tampoco, pero lo que sí vemos es, pues, a un joven que cumple con todas estas características de ser todo un mi rey, ¿no? Habla de tener pocos huevos, habla de los gordos, habla de, no sé, con ese lenguaje que yo... Gatos, les dicen los vigilantes. Sí, porque se le ve como cierta prepotencia, no con la gente que está caminando, se presume que está en Mazarit, pero se le ve así con la prepotencia, con la gente de seguridad de este lugar allá de Polanco, que pues sí es una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. Entonces, pues no tenemos algún comentario de Xochitl Galvez, no hubo conferencia la que ella acostumbra hacer. Y vamos a empezar a ver cuál es la reparación del daño, porque pues creo que ya se dejó avanzar mucho para salir a desmentir el video, para decir posiblemente que no es, o no sé qué es lo que vayan a decir o a querer explicar. Lo que sí es que también muestra cómo la oposición pensó muy poco y pensó a vote pronto sobre su candidata presidencial. O sea, como que realmente, me parece, los deslumbró con la manera de hablar, de ser bicharachera, de ser como muy distinta a cualquier otro político y decidieron apostarle. Si ni siquiera parece que le hubieran pedido una explicación o que les hubiera pedido, o que le pidieron a Xochitl Galvez una lista sobre los posibles blancos donde pudieran atacarla. En este caso ya vemos que no solamente ha sido, por ejemplo, lo de las propiedades, que es algo que hemos documentado. Ya vimos que no les informó sobre cómo no declaró sus conflictos de intereses, también como lo documentamos, cómo no les habló sobre el conflicto de sus casas, las promesas incumplidas, y ahora pues también el problema con su hijo, que sale en entrevistas otra vez mintiendo, diciendo que era un joven deportista que no bebía una gota de alcohol, pero sale después el video. Entonces vamos a tener que escuchar cuál es la explicación que da la candidata de este hecho tan muchernoso, y cierro con esto, o sea, creo que como personas, periodistas o no, podríamos mantener esa línea de entre el ámbito privado y el ámbito público. Pero en el caso que estamos viendo con el hijo de Xochitl Galvez, creo que estamos en un tema en el que Xochitl metió a sus hijos al ámbito público por decisión de ella, y que además también a ella la pone en un punto en el que ella ha hecho lo mismo con sus opositores, ¿no? El hecho de que Latinus, por ejemplo, investiga a los hijos del presidente López Obrador está en todo su derecho, y está tan en su derecho que no dejó de hacerlo en toda la administración. Y quien ha utilizado esas banderas de Latinus sobre las investigaciones de los hijos ha sido Xochitl Galvez, incluso cuando fue a grabarse afuera de la llamada Casa Gris, pues fue ella, no fue alguien más de la oposición, ella fue a Texas y se grabó, entonces también se rompe esa barrera sobre si los hijos, si con los hijos no, sí, entonces en este caso pues ella ya deberá enfrentar y empezar con esta reparación del daño por este video, que pues sí es muy lamentable. Bien, Daniela, gracias. Me reporta a nuestra compañera Alex Fernanda, Xochitl Galvez no ha puesto nada aún al respecto, que su última publicación en X antes Twitter fue hace cuatro horas, que Juan Pablo tampoco ha puesto nada en Instagram o en X, y además están ahora haciendo circular mucho este video que vamos a poner sin audio porque tiene música de fondo, pero miren. Aún ando como alcaldesa, ahí yo salí corriendo con toda la pena, ahí pero porque ya me había pasado de mi hora, pero sí una mamá muy, muy exigente, disciplinada, porque me cuida. Nunca le gustó, ando hubiera por ahí muy tarde de fiesta, pero sí me dejaba, como cualquier mamá, pero con medida, no todo. Bueno, es una pregunta que le hacen de qué tan exigente o disciplinaria era su mamá cuando él estaba más chavo, entiendo. En fin, Arturo Cano, ¿qué decir de este tema que está corriendo, dirían los clásicos, como pólvora en las redes sociales, Arturo? Yo creo que haces muy bien, Julio, en llamar primero a la mesura y no correr detrás de la publicación en video y de las intenciones que pudo haber de quienes lo sueltan y luego lo empiezan a usar como una prueba. Pero quien ha involucrado a su familia en la contienda política, en la contienda electoral, es la propia Xochitl Valdez, a sus hijos los involucró como coordinadores de los jóvenes y es muy curiosa la coincidencia o esto que les voy a mencionar como coincidencia, porque en los últimos días he visto en varias voces muy sonadas de lo que conocemos como la opinocracia, es decir, escritores o analistas que tienen foro en televisoras o en espacios importantes de medios de comunicación y que están en el flanco opositor. He visto la coincidencia de que hay una queja hacia la juventud, de que hablan de la juventud actual, de los jóvenes de las y los jóvenes mexicanos actuales como una juventud apática que no se da cuenta de lo que está pasando, de los riesgos por la democracia. Lo vi en este programa de Canal 11, donde participan Kazar y Sergio Aguayo, entre otros, y también en un artículo que parece que es el de ayer, de Enrique Krause, donde hace una reflexión en torno a la apatía de los jóvenes y un llamado a convencerlos de votar. Pero me parece muy curioso porque hay como una suerte de justificación anticipada o de pretexto que ya se está buscando. No es que nosotros no logremos convencerlos, es que los jóvenes son apáticos, es que están adormecidos por la 4T, o siguiendo la línea argumental de Krause, es que esta juventud que va a votar por primera vez o por segunda vez no conoció la época del partido hegemónico, no sabe lo que fue el México autoritario de los años 70. Bueno, pero esta misma juventud que no se decanta por la candidatura opositora, que no la favorece, pues es la juventud que ha crecido, que nació y creció en los tiempos de la fallida transición a la democracia, que tanto celebran, añoran y quisieran de vuelta la mayor parte de las voces de la opinocracia. En fin, temas para reflexionar este de los jóvenes, el artículo de Krause incluso remata diciendo que existe el gran riesgo de que los jóvenes mexicanos terminen por valorar la democracia cuando se den cuenta que no la pierden como en Venezuela, o sea, ya esgrimiendo el argumento venezolano, ¿no? Otra vez. Bien, Arturo. Federico Bonasso, ¿qué opinas sobre este episodio que está apenas esclareciéndose? Es decir, ahí está el video, hay un parecido absoluto con las fotografías que conocemos o videos del propio hijo de Xochitl Gálvez, pero no ha habido todavía ninguna precisión ni respuesta ni de la propia Xochitl, ni de Juan Pablo, el hijo, ni respuesta oficial de nadie. Entonces, bueno, está ahí caminando. ¿Qué opinas del tema, Federico? Tuyo, como bien dice Dani, que si no ha habido ya un desmentido ni de Xochitl ni de Juan Pablo, muy probablemente sea un video verídico, o sea, este es el personaje identificado como el hijo de Xochitl, y a nadie puede extrañar, salvo a los que apuestan por la mentira absoluta, el clasismo que es lo que revela este video. Estamos ante un juniorcito, bien lo decía Dani también, que nos muestra una forma de pensar, una forma de pensar que la hacía inculcada, por supuesto, en el ámbito familiar. Es lamentable. Cada uno de estos episodios que vemos de clasismo, yo tengo una particular fobia o molestia ante los episodios clasistas y racistas. Hay algo allí que se me mueve a nivel muy profundo, porque siempre me molestó que hubiera unos seres humanos que se sintieran mejores, más importantes, más lindos que otros. Ese acto de desprecio me genera a mí a la vez un desprecio por el que lo ejecuta. Pero muestra, muestra que todo el entramado narrativo de la candidata es falso. Ella habla de que todos los partidos ahora en esta plática que dio en el ITAM están poblados por impresentables. Y es una frase con la que estaríamos todos de acuerdo, nada más que la incluye a sí misma. Es decir, por supuesto que todos los partidos están plagados de impresentables. Esa es la clase política que ha producido esta sociedad. La clase política no es ajena a la sociedad que la produce. Pero eso incluye a la propia Xochitl. Es impresentable, es impresentable este hijo suyo. ¿Cómo con semejante muchacho que no puede controlar sus apetencias alcohólicas y clasistas? Se le da un puesto en la campaña, se le otorga un papel. Esto habla de una falta absoluta de sensibilidad, incluso pragmática, electoral. El marketing político con el que se quiere sustentar a la candidata es fallido de entrada. Nos habla de que no hay... O es que hay muy pocas. Yo intentaba pensar, hacer un cálculo de encontrar alguna voz coherente en la campaña de la oposición. Hay algunas... Claro, si tú le rascas un poquito después te das cuenta los antecedentes de algunas de esas voces y dices, bueno, es coherente en lo discursivo, pero no ha sido coherente en la conducta política. Por ejemplo, veía el debate en la hora de opinar interesante entre el ministro Saldívar y Gómez Montt. ¿No? El Gómez Montt, si no me equivoco, el que fuera secretario de Gobernación de... Fernando Gómez Montt. Fernando Gómez Montt. Exacto. Que suscitaron, aunque hubo arrebatos, esta democracia teatral, estas situaciones de boxeo propagandístico, hubo por lo menos un intento de sofisticar la argumentación, de contrastar, en el caso concreto de esta entrevista que yo vi ayer, este debate, era sobre el tema de la reforma judicial, donde al verse obligados a hablar con cierto criterio más sereno y profundo de los asuntos, se encuentran también estas voces de la campaña con acuerdos, con diagnósticos comunes, con sentido común, y eso es algo que celebraría un ciudadano ya un poco cansado, aunque puede ser entretenido, el boxeo hollywoodense de estas elecciones, los que pensamos que hay problemas realmente tan graves enfrente de la ciudadanía y de los que van a ocupar los próximos cargos públicos, una discusión un poquito más aguda, más profunda, donde se contrasten propuestas, diagnósticos, nos resulta más, incluso ya interesante, de ver que escenas lamentables como la que ha protagonizado el hijo de Xochitl Galvez. Lamentablemente, Xochitl Galvez no escapa a la definición que ella lanza al mundo, tampoco escapa mucho Morena en el seguir recibiendo a los propios impresentables de este lado, el último caso, este Eugenio Hernández Flores, el ex gobernador de Tamaulipas, que Claudia lo recibe como parte de la alianza con el Partido Verde Ecologista y que cuando uno rasca un poco en la historia de este personaje que tiene un periodo de extradición en Estados Unidos, te das cuenta que, bueno, es parte de este cascajo que no se entiende por qué, incluso en términos absolutamente pragmáticos, sigue llegando a Morena. También cuando rascas en esa historia que daría para un comentario aparte, no lo voy a hacer aquí, nada más lo menciono, es interesante ver el conflicto con Cabeza de Vaca, ¿no? Él se declara también preso político del PAN en Tamaulipas, es una historia interesante, lo sueltan sin sentencia, ¿no? Esto habla nuevamente de lo que es nuestra justicia, donde se puede encarcelar por razones políticas a una persona cuatro años y después sin sentencia se lo libera. En fin, estamos ante un escenario, yo sé que, espero que toquemos, Julio, el tema de la violencia política, del asesinato de Gisela, la que contendía o quería contender por la alcaldía de Zelaya, en fin, estamos ante un escenario de profunda suciedad, de crimen evidente, de violencia política y cuando vemos episodios de pirurris así, que trivializan lo que está ocurriendo en el país, nos damos cuenta de que hay una esfera absolutamente teatral de la campaña contra un México muy adolorido, sumido de una profunda crisis de seguridad, de procuración de justicia. Bien, Federico, Daniela Barragán, ya lo ha mencionado, Federico, este tema que creo que podemos abordar referente no solo a Guanajuato y no solo a Zelaya, sino en general el tema de la violencia política, el papel de los medios de comunicación, hoy habló el presidente López Obrador sobre ello y las elecciones, Zelaya, pero también en general lo que está pasando. ¿Cómo ves, Daniela? Sí, de entrada, antes de entrarle al tratamiento del tema, de entrada creo que sí estamos viendo cómo esta elección está demostrando cómo la justicia y los actos que se deben anticipar a los hechos violentos, o sea, están, pero reprobados, ¿no? Ahorita vemos a la Secretaría de Seguridad Pública, la secretaria Rosicela, explicando cómo está la división de las responsabilidades que le correspondía al gobierno estatal, al Ople, de allá de Guanajuato, y después en el Ople, Guanajuato, diciendo que no, que le correspondía al gobierno federal, pero creo que son ya varios casos en los que estamos metiéndonos, cuando tenemos ya la crisis, estamos viendo de quién era la responsabilidad, entonces creo que eso demuestra que los casos realmente no se están atendiendo con la premura que deberían, ¿no? O sea, quizás debe agilizarse todo esto que explicaba Rosicela Rodríguez de que se garantiza que en menos de 72 horas ya las solicitudes sean atendidas, pues quizás es un plazo muy extenso y no está funcionando, poniéndonos a nivel federal, claro, admitir que es un plazo muy amplio y que va a exponer a los candidatos que están solicitando el apoyo. A nivel federal, a nivel estatal, bueno, creo que ahí tenemos una crisis muy fuerte que ya no sé ni la manera en la que se puede solucionar porque vemos que los cambios de gobernador de partido tampoco han garantizado que se hagan acciones preventivas para solucionar los casos de violencia, digo, no tiene que ver con lo electoral, fue el caso de Camila en Guerrero, pues también nos muestra eso, cómo la gente actuó de la manera en que todos vimos que terminó con el linchamiento de una persona y con la golpiza a dos jóvenes porque pues habían pedido acción a las autoridades, habían cumplido con estos protocolos para pedir la acción de la justicia y ¿qué pasó? No llegó y procedieron a tomar justicia por su propia mano. Ahora en el caso de de la aspirante a la alcaldía de Celaya de Gisela que aparte muy joven tenía 38 años pues también vimos que fue muy tarde entonces creo que ahí más que repartir culpas creo que si las autoridades deben decir el protocolo que planeamos en conjunto con el INE pues no funcionó ¿por qué? porque ya tenemos y luego todavía el tropezón híjole no creo que es imposible no mencionarlo el tropezón que tuvo la secretaria Rosa Icela de dar por muerto a un candidato que estaba refugiado y se tiene que tener mucho cuidado porque justamente y me paso al tema de la cobertura la oposición y ciertos medios de comunicación si están utilizando esta narrativa de que son las elecciones más violentas de la historia que también se junta con la otra narrativa de que el crimen organizado está muy metido entonces todo eso se hace el caldo perfecto para activar los otros discursos impulsados por los reportajes que tuvieron como fuente la DEA y toda esa historia que ya sabemos entonces si están sobres en pocas palabras pues se cuidan los datos sobre todo los datos que se están dando en momentos tan difíciles o sea fue muy delicado la imagen de ver a esta a esta mujer a esta si no está el nombre a la aspirante a la alcaldía de Celaya verla haciendo campaña en su primer día y sobre todo lo hace todavía más dramático que estaba proponiendo sus políticas de seguridad o sea todo todo fue muy lamentable y creo que exhibe a las autoridades también exhibe un tanto a la autoridad federal que sale a repartir culpas creo que el asunto está para tomar mejor las riendas decir que los gobiernos estatales no tienen la capacidad para atender esto ya Morena también sacó hoy una lista de 46 más de 40 solicitudes de protección para otros de sus aspirantes a cargos allá en Guanajuato pues esperemos que se actúe rápido ya híjole sea la federal sea la estatal pero que se actúe pronto porque más allá de cómo se usa el tema en lo político pues se trata de seres humanos se trata de familias e insisto pues aquí con una mujer de 38 años que pues estaba interesada en hacer política en un momento tan complicado para su ciudad para su municipio entonces pues sí muy muy lamentable todo y sobre todo el tratamiento también de las autoridades bien Daniela Arturo Cano ¿qué opinas de este tema? violencia política medios de comunicación elecciones no sólo en Celaya no sólo en Guanajuato sino en México en general ¿qué opinas Arturo? tu micrófono varios colegas nos han regalado en estos días recuentos desde el año pasado a la fecha desde mediados del año pasado a la fecha sobre agresiones y asesinatos de precandidatos aspirantes candidatos en fin porque en algunos casos ni siquiera habían llegado a la contienda interna de sus partidos una nota de hoy de Fabiola Martínez y Liliana Hernández en la jornada cita a un organismo civil que se dedica a hacer ese recuento y que contabiliza 158 agresiones que derivaron en 52 asesinatos la mayor parte de las de las víctimas son aspirantes de de Morena o eran aspirantes de de Morena seguidos del del PAN en fin es un una tragedia que alcanza pues a todas las fuerzas políticas y es lamentable que que veamos cuando ocurre un crimen como el de Gisela Gaitán en Celaya este reparto de culpas o este esta visión limitada y derivada de la contienda electoral de ah bueno pues es porque es Guanajuato y porque ahí es un desastre bueno pues entonces qué decir de del estado de Guerrero por ejemplo donde los tres niveles de gobierno son de Morena y también se ha se han dado se han registrado asesinatos de de candidatos de junio a la fecha del estado de Guerrero cinco candidatos uno más reciente pues el de Chilapa que además es un territorio con una violencia cotidiana terrible igual que en la zona de de Celaya Tomás Morales Patrón en Chilapa aspiraba a ser presidente municipal tenía 40 años fue asesinado al llegar a su casa en un en un lugar Chilapa donde en 2015 mataron al candidato del PRI en 2017 al luchador social Rafael Hernández junto con su familia en 2018 a los precandidatos del PRI y el PRD en 2019 al candidato del PRD en 2020 a Orencio Bello que aspiraba por por Morena pues bueno ha seguido esta esta violencia y lo lamentable es que que queden solamente para el registro hechos como como el de que Gisela Gaetan acababa de dar una conferencia de prensa le habían preguntado sobre su seguridad porque los colegas de Celaya saben de la situación de esto que que el buen Ardol dice que es zona minada en Celaya y que Gisela Gaetan habló o refirió que ya había solicitado que no le habían respondido tal o cual autoridad y dijo una frase que podrían repetir candidatos en otras partes de la república no solamente en Guanajuato dijo vamos a ver si hoy nos tienen alguna respuesta con respecto a la seguridad entonces tendremos que verlos el día de hoy Julio no sé si tú viste la columna de Enrique Galván Ochoa me llamó la atención que este columnista en el diario La Jornada además cercano al presidente López Obrador uno de los redactores de la cartilla moral encienda encienda una luz roja y diga que no queremos otro Lomas Taurinas y que incluso sugiere en su columna que haya una pausa en las campañas para replantear la estrategia de seguridad de las tres candidatos eso me llamó la atención viniendo de de donde vienen bien Arturo gracias Federico Bonasso ¿qué opinas de este clima de este ambiente de violencia política insisto no solo en Celaya sino en muchos otros lugares el manejo mediático y discursivo de que este es el proceso electoral más violento y lo que implica en términos electorales Federico tu opinión por favor Empezaría por el final de lo que comentaba Arturo yo no vi la nota de Enrique Galván Ochoa pero ahora que Arturo lo comenta me llama la atención y creo que es inevitable y a veces algunos de nosotros por un temor no sé si llamarlo casi supersticioso de no querer invocar nada no hablamos por ese por ese miedo o no expresamos un miedo interno que es que esto pudiera evidentemente es un mensaje del crimen organizado y pudiera escalar a un mensaje de mayor magnitud en cuanto al personaje agredir porque bueno toda muerte tiene la misma magnitud en cuanto a tragedia humana pero en cuanto a violencia política uno es imposible que no especule con hasta donde el crimen organizado en estas señales que le manda al poder político en estas demostraciones también de fuerza estos chantajes a través del crimen de la tragedia del delito no está dispuesto a algo mayor y quizás la propuesta de Enrique sea sensata y deberían estarla estudiando los encargados de la seguridad en este país coincido también con Daniela en lo que comenta como tropezones imperdonables en este tipo de coyuntura de la secretaria de seguridad Rosa Isela Rodríguez las cifras del espanto de la violencia política se unen a las cifras del espanto de la crisis de seguridad que tiene este país estamos hablando de que han sido en los últimos cuatro sexenios leía un repaso que hace Pérez Ricard de estas cifras 92 alcaldes asesinados en México en los últimos cuatro sexenios 92 alcaldes ya electos ya en el ejercicio de sus funciones luego tenemos 24 asesinatos de aspirantes en el proceso del 2018 en el del 21 tenemos 30 homicidios en el 23 24 que es el actual estamos ya en 28 si no es que estamos ya en 30 la cantidad de agentes asesinados por el crimen organizado agentes de seguridad de la policía de Celaya son decenas y además asesinados con sus familias con granadas incluso estamos ante una violencia que en este momento los sobre todo la coalición gobernante no quiere o le incomoda muchísimo poner sobre la mesa de análisis pero creo que ya es ineludible y nos hace reflexionar bueno hay una debilidad estructural del Estado nos hace reflexionar sobre también el valor personal político perdón de los políticos de tener que poner el cuerpo a la hora de aspirar a un cargo de representación popular es absolutamente grave nos hace reflexionar sobre lo que se llama la gobernanza criminal que es la inserción de la agenda del crimen organizado en la función en la gestión de gobierno y ni hablar en la contaminación que produce esta intervención de nuestras democracias en la misma deliberación pública en la misma libertad en los derechos políticos de los ciudadanos que aspiran a cargos públicos es decir nos hace reflexionar sobre la magnitud de la crisis que estamos viviendo y nos lleva yo creo que a plantear preguntas muy profundas quizás como se ha sugerido por la gente que conoce muy bien del tema de la justicia sea el momento en que México reconozca que hay una guerra interna que tiene que apelar al apoyo internacional al derecho internacional humanitario que es el que se aplica en situaciones de guerra con las contradicciones éticas que conlleva ese tipo de estado de emergencia una de ellas es que se le otorgan las fuerzas de seguridad en este caso a las fuerzas armadas sería poderes especiales en fin pero también si a esto sumamos toda la información audiovisual que tenemos de la humillación que le está propinando el crimen organizado a los transportistas a la ciudadanía a las extorsiones esto nos obliga a plantearnos realmente donde estamos situados sociedad ya muy infiltrada muy amenazada muy agredida por grupos cada vez más poderosos que proponen vivir fuera de la ley sé que en este tiempo de campañas esa reflexión no se va a llevar a cabo pero es una exigencia ciudadana para que la que salga electa en este proceso electoral lo tome muy en serio y sea una de las primeras declaraciones temas de los que se ocupe una vez decidida una contienda electoral a la vez muy muy cuestionada por este tipo de accionar y luego está lo mediático que hemos ya han hablado muy bien Dani y Arturo es decir el uso narrativo electorero que hacen las facciones políticas sobre todo la oposición de esta terrible crisis que además a la que yo propongo nunca nunca acostumbrarnos a la que no podemos barrer debajo de la conciencia a la que tenemos que poner lamentablemente en la situación de protagonismo dramático que tiene bien Federico Daniela hoy el presidente de la república digamos que de alguna manera como que pone pues un punto y seguido pero pone un punto a esta historia de los tuits y los señalamientos de Ricardo Salinas Pliego el más reciente pretendiendo aceptar un reto que yo no supe donde se produjo ese reto pero aceptándolo diciendo si acepto el reto y estoy dispuesto a entrevistar al presidente López Obrador más que entrevistar este hablar con claridad y en fin y hoy el presidente en una postura que me parece a mí muy como muy cuidadosa de no romper y de no contenida una postura contenida me pareció a mí que estaba conteniéndose diciendo que le di la vuelta sí sí di la vuelta porque no voy a aceptar provocaciones y no quiero entrar en ese tema hasta que se pague o se resuelva el tema fiscal pero a fin de cuentas Daniela pues ahí sigue ese jaloneo declarativo ¿qué opinas de este momento y la postura del presidente López Obrador que dice no caeré en provocaciones ni voy a y estoy muy acostumbrado al acoso dice que él es corredor de obstáculos Daniela sí desde ayer coincido contigo Julio en su primera respuesta sobre esta muy curiosa petición de entrevista que le hace Salinas Plego a través de su cuenta de Twitter este sí lo sentí también como en esa especie de pues no me voy a meter en ese tema pero digo me voy a meter en un tema que a veces es muy muy polémico aquí en los chats de YouTube pero sí creo que parte de la responsabilidad de no seguirle dando vuelo a Ricardo Salinas Plego porque imagínense si nos dedicamos a a poner la atención y hacer preguntas sobre cada tweet que sube este personaje o sea no acabamos hacemos una fuente Ricardo Salinas Plego y sus tweets y pues no todos los tweets son realmente importantes el 90% de su cuenta es rabia entonces creo que como periodistas también tiene que haber ese juicio de qué tanto va a ser nota o no o qué tan necesario o qué tan importante es llevar esos temas al presidente digo ayer se entendía un poco porque pues bueno era el reportero de TV Azteca el que según él lo preguntó al presidente porque vio un tweet obviamente creo que pocos le creímos esa postura de que se encontró un tweet y le quiso preguntar al presidente López Obrador sobre ese tweet de Salinas Plego pero en adelante hoy me parece que hubo alrededor de tres preguntas sobre Salinas Plego creo que más bien se le está dando un vuelo exagerado a lo que escribe ese señor que insisto o sea sus tweets no salen de insultos hacia las mujeres es un tremendo misógino no salen también de insultos homofóbicos entonces creo que por parte de nosotros como medios de comunicación ya tiene que haber cierta mesura el presidente cuando le preguntan oigan es que dice que le dio la vuelta como una especie como para calentarlo como para que también se sumara este vino y direte bueno el presidente dice sí 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 lo que sea el tema central es el del pago de impuestos el tema central es que se apuren ya a deliberar estos juicios que están pendientes con el pago de más de 60 mil millones de pesos y creo que como periodistas ahí tenemos que centrarlos en el tema de fondo que es que este señor es un evasor y que este señor tiene una deuda gigantesca entonces creo que Salinas Plego también se ha empoderado justo porque todos estamos como alrededor de lo que diga de lo que reaccione y pues no también hay que empezar a dimensionar al personaje que no va solamente a tener su su gran episodio de protagonismo ahorita o sea es una persona que aspira a más entonces también tenerle mesura darle por su lado si el presidente lo hizo porque nosotros no lo vamos a hacer no le vamos a dar por su lado a Salinas Plego que por otro lado y con esto concluiría esta petición de entrevista al observador que es muy raro que un empresario solicite una entrevista porque lo quiso pintar como con fines periodísticos muy muy raro este no es fortuito porque también aunque no lo ha dicho anda en una estrategia de limpiarse un poco el desprestigio en varios portales en internet está aumentando la publicidad de sus fundaciones está aumentando la publicidad de estos personajes chuscos que tiene como Pedrito Sola el conductor de Ventaneando haciéndose el chistoso hablando bien de Banco Azteca o sea anda como intentando contener algo que le está saliendo muy costoso no solamente en el asunto de la evasión sino en cuanto a imagen la gente está muy enojada entonces este asunto de la entrevista pues también si le pegaba pues era para quedar bien y empezar a cuidar el negocio que también se está viendo afectado por él mismo también hay que decirlo porque víctima no es pero este creo que hay que empezar a darle por su lado todos así como el presidente lo hizo hoy que diga lo que quiera pero que pague impuestos bueno gracias Arturo Cano antes de que continuemos con este tema déjame compartir ya salió Juan Pablo el hijo de Xochitl Galvez ya salió la respuesta esperada ya salió la respuesta esperada ahí está por favor la ponemos son 40 segundos está circulando en redes sociales un video donde lamentablemente estoy en una muy mala condición antes que nada quiero pedir una gran disculpa a toda la gente que haya ofendido estoy muy arrepentido de mis actos y no hay justificación alguna para insultar así quiero aclarar que esto fue hace un año y en su momento me disculpé con el personal de seguridad del antro y todo el personal del antro y ellos lo saben estoy aquí para darles la cara reconocer mis errores y asumir mi responsabilidad por lo que he decidido hacerme un lado de mi cargo como líder de las redes de jóvenes y seguiré apoyando a mi mamá como un hijo y créanme que he trabajado y seguiré trabajando para ser una mejor persona ese es un punto y luego para mañana en la agenda de Xochitl Galvez se anuncia lo siguiente tenemos ahí la imagen Xochitl presidenta agenda del jueves 4 de abril Ciudad de México actividades privadas es decir no habrá mañana nada de actividades públicas en la agenda de Xochitl Galvez ¿cómo ves Arturo Cano? Bueno pues ya se se salda este episodio triste para la campaña de Xochitl Galvez con con la renuncia quizá deberían haber pensado por nunca haber asumido un cargo por el nombramiento de su mamá sino apoyar simplemente a su mamá por el cariño este madre-hijo este en sus actividades pero es eso de que de que voy a nombrar coordinadores de jóvenes a mis hijos pues fue criticable de de entrada ¿no? fue una una cosa que pues iba a a terminar mal y así termina Así es Arturo pues sí recuerdo que en su momento dijimos que pareciera que cuando le quitaban a Xochitl Galvez la posibilidad de nombrar o influir para designaciones de candidaturas al Senado o a las diputaciones federales lo único que pudo designar fue a sus hijos como responsables de actividades de proselitismo en su campaña lo cual pues era de entrada muy complicado y muy criticable pero bueno porque estaba difícil que a ellos les diera asco lo de los políticos ¿no? Sí y los impresentables Eso es muy curioso de los impresentables en este en estas respuestas de Xochitl a jóvenes estudiantes primero que reconozca que en los partidos que la postulan hay impresentables pero entonces para no quedarse con ese golpe dice bueno pues es que en todos los partidos ahí del otro lado tienen a Fulano y a Perengano y a Sultano y de veras qué difícil la tienen los jóvenes porque yo los entiendo cuando les da asco los cuando les dan asco los políticos que tienen enfrente nada más que tenemos el el pequeño detalle de que al menos desde que ella asumió un cargo en el gobierno de Vicente Fox pues forma parte de esa clase política Sí que que ahora pretende subrayar esta idea falsa creo yo desde el principio de que ella no ha militado nunca ni comulgado ideológica o políticamente con un partido que era un personaje que venía de fuera pues si todos sus cargos de los cargos de elección y los cargos por nombramiento pues siempre se debieron a una a un partido político al partido acción nacional pero ya lo que lo que sigue en esa si continúa Xochitl Galvez con esta idea o con estas respuestas cuando visita universidades o se reúne con jóvenes pues lo que sigue es que nos diga si ya dice todos son iguales ya lo que lo que sigue es que diga que se vayan todos o sea la antipolítica pues es el paso siguiente en una en una campaña en la que con esta esta cancelación después de la divulgación este video pues da la idea que la campaña de Xochitl ya se convirtió en un caso de estudio para los expertos en líderes electorales y quizá para para sociólogos y antropólogos porque parece ser una campaña que anda desesperando desesperadamente buscando el fondo del abismo o sea ya cayó en un hoyo negro y anda ahora ya no buscamos salir sino ver dónde está el fondo de ese de ese abismo campañesco que fuerte si le han metido a este chavo le han metido una regañada ahora como sacan un video sobre un episodio que tiene un año o sea como lo nombran a él en este puesto sabiendo de este antecedente son suicidas lo que dice hay una vocación masoquista profundamente masoquista en la posición ahora este es un video en un escenario en el cual algunos personajes de latinus claudio ochoa creo que es el reportero principalmente con frecuencia habla de que vienen videos y que vienen más videos señalados hacia la familia del presidente lópez obrador y hoy el propio presidente de la república dijo un dicho que con frecuencia él menciona con referencia a su tabasco natal en el sentido de que lo mejor de todo es lo peor que se va a poner entonces bueno no vaya a ser que estamos inaugurando no inaugurando pero acelerando la etapa de los videos confrontacionales en todo esto federico pues tu opinión sobre el tema salinas pliego y la postura del presidente lópez obrador más lo que quieras abundar sobre este tema de Xochitl y su hijo como no atendiendo a la lógica de lo que proponía Dani de no darle demasiado eco a un personaje que se dedica a odiar promover el odio promover el clasismo promover una filosofía política lamentable entiendo esa postura Dani por otro lado siento que estos personajes que tienen una visibilidad pública muy grande y que aspiran a algún tipo de posición política si no es que no aspiran directamente a la presidencia también creo que hay que pararnos a tiempo yo de entrada cuando vi las concesiones que le hizo durante todo el sexenio el presidente pero digo de entrada porque primero tuvimos a Moquesuma la Secretaría de Educación Pública luego se le dieron a la embajada de Estados Unidos todas las concesiones al grupo salinas al empresario salinas invitándolo a formar parte del consejo de asesores económicos al presidente uno entendía las reglas de la gobernabilidad que había que darle lanzarle señales amistosas y cordiales a un empresariado muy potente con enorme capacidad de boicotear o desestabilizar al gobierno pero por otro lado uno sabía que eso iba a tener un costo político en algún momento y que ese esa aparente armonía en algún momento se iba a desarmar que es lo que estamos atestiguando a final del sexenio hay diferencias de índole psicológica podemos decir entre el presidente y Salinas Pliego es decir ya hay unas fuercitas entre dos machos eso es evidente por otro lado hay diferencias políticas en la confrontación política de espacios ya directamente políticos está claramente del lado de la oposición Salinas Pliego aunque llame a mi amigo al presidente un acto de profunda hipocresía que contradice sus posturas de que es un hombre que dice lo que piensa porque le sigue llamando amigo al presidente cuando realmente denosta este proceso político los llama a los gobernícolas y salvo insultarlos directamente a él ha insultado directamente a todos los funcionarios de la 4T y luego hay diferencias de orden ideológico que son las que a mí me importan mucho y es por esto Dani que yo me atrevo a pensar si no es momento de usar toda la influencia pública que tiene el presidente con profunda convicción y fuerza en contra de esta filosofía política que promueve y encarna Salinas Pliego que no es otra que la del anarcocapitalismo este falso libertadismo o libertarianismo que hemos visto en otras partes del mundo incluso en el caso de mi ley conquistar el poder político es decir hay que detenerlo a tiempo porque son fenómenos que en un momento decimos no pero para qué le damos cabida para qué lo secundamos para qué les hacemos el juego de responderles y luego son fenómenos que rebasan por otro lado en este lado en este caso el lado de la derecha lo que es la capacidad de defensa narrativa que tiene la causa ya no digo de la izquierda de la decencia más elemental porque lo que promueven estas filosofías políticas es la ley más brutal donde el gobierno de los ricos viene a reinstalar lo que en la naturaleza ya habría marcado según dicen ellos que hay algunos que nacieron en la lotería de la vida abajo que no tienen por qué subir a menos que le echen muchas ganas dejen de ser huevones y quizás alguno de ellos de manera individual pueda aspirar al club de los ricos es una filosofía cruel inhumana terrible que permite permite cosas muy graves como estamos viendo en diversas latitudes del mundo yo no sé si no es momento en que el presidente de un golpe en la mesa en vez de estar preocupado por atacar a los grupos de derechos humanos como al Fray Bartolomé de las Casas al Centro Pro no se preocupa de enemigos mucho más importantes como es Alineas Bien Federico gracias son las 2 de la tarde con 51 minutos estamos ya en la parte final de esta mesa Daniela Barragán el tema que desees tocar por favor vamos adelante pues sí igual solo comentarle a Fede o sea también totalmente de acuerdo pero creo que eso no lo vamos a ver el golpe en la mesa de López Obrador para personajes como Salinas Pliego o sea creo que sí ya definitivamente no nos tocó verlo pero vamos a ver qué ocurre y este rápidamente de mi postrecito perdón vengo con la autopromoción como siempre pero siempre promueves cosas muy interesantes Dani entonces ni te preocupes gracias por darnos adelantos no sí además porque también salió publicada en Astillero Informa entonces es el reportaje que saqué ayer sobre las mochilas del Partido Verde que está interesante por los datos de que es un partido que funciona más bien como una fábrica de mochilas de estas famosas mochilas del Partido Verde que vemos mucha gente pues bueno el negocio de los militantes va muy mal porque incluso han perdido en los últimos años a sus militantes pero el negocio de las mochilas miren va hacia arriba y les paso el dato en 5 años el Verde pagó 687 millones o sea casi 700 millones de pesos por 16 millones de mochilas imagínense ustedes que tenemos un partido político que se alía con el PRI que se alía con el BAN y ahorita está con Morena que es capaz de en un año gastar la mitad de su presupuesto solo en mochilas o sea a qué se dedica el Partido Verde si se da el gusto de gastar la mitad de todas sus prerrogativas en este tipo de propaganda entonces en el reportaje les cuento del gasto por año y también de las 3 empresas que han sido beneficiadas por estos negocios del Verde y este porque 3 empresas han llevado la mitad de esos 700 millones de pesos así que pues ojalá oye Daniela ¿y es cierta esa leyenda urbana de que cuando guardas dinero en esas mochilas desaparece el dinero? yo creo que no quiero hacer ese experimento pero no lo dudo bien Daniela gracias Arturo Cano comentario final postrecito el tema que desees agregar por favor una postilla en el caso de Salinas Pliego el problema no es responderle a sus ofensas en Twitter el problema es que es el dueño de una televisora claro o sea que tiene una bocina del tamaño del mundo pues si fuera nada más un barbaján en las redes sociales pues ¿qué problema habría en contestarle? y pues tiene tiene también relaciones con relaciones muy cercanas con miembros del actual gobierno mencionaba Federico a Esteban Moctezuma y me hizo recordar que en 2011 finales principios del 12 Esteban Moctezuma estuvo a punto de ser candidato a la presidencia de la república por el partido Nueva Alianza le ofrecieron la candidatura era una de las debilidades del Baester Gordillo era uno de los amores del Baester Gordillo y le ofrecieron amores políticos y Esteban Moctezuma solamente pidió una cosa que le dieran chance de solicitarle permiso a Salinas Pliego pues sí y Salinas Pliego le dio permiso porque trabajaba con él entonces pero bueno mi postrecito Julio el día sábado hay una subasta de fotografías de grandes colegas fotógrafos fotoperiodistas en el centro de la imagen que está aquí en la Ciudad de México en la Ciudadela y lo más interesante es cuál es el motivo de esta subasta con obra de colegas fotoreporteros muy muy buenos la lista la encabeza Pedro Valtierra se llama Miradas en Crisis es una exposición subasta y es para ayudar a los colegas fotoperiodistas que perdieron sus equipos sus cámaras sus computadoras en el huracán Otis de Acapulco entonces ahí ahí van a estar a partir del mediodía en la casa de la imagen para solidarizarse con los camaradas con los colegas fotoperiodistas muy bien Arturo Cano gracias Federico Bonazo postrecito por favor sí lamento evocar un postrecito al que acudo muchas veces que es un postrecito triste preocupante pero creo que es como una necesidad de convocar de invitar a que no nos olvidemos de lo que está pasando en Gaza en Gaza y en el Medio Oriente en general hemos visto un Israel que ya ha bombardeado ya lo había dicho antes por supuesto pero que está particularmente interesado en regionalizar el conflicto y ha bombardeado un edificio diplomático en Siria donde han muerto altos funcionarios del gobierno iraní esto no es un accidente esto es una provocación para involucrar a otros países y hay detrás de esta política genocida de Israel de Netanyahu también una posición muy muy egoísta muy muy egocéntrica del 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 mandatario israelí que tiene que ver con que su de su posición política está cada vez más debilitada y hay muchos analistas que entienden bien el problema que nos están anunciando una posible caída del gobierno de Netanyahu lo que hacen muchos de estos personajes cuando se ven tambaleantes en la escena política cuando pierden apoyo de su ciudadanía es acrecentar aumentar el conflicto hay también el asesinato la masacre de estos vehículos que venían con los logotipos de la ayuda internacional y aún así fueron destrozados con los drones donde había ciudadanos de todo el mundo de España de todo el mundo no de diversas partes del mundo de Australia guiados por este chef creo que es español él que tiene una organización de ayuda humanitaria donde van a situaciones de conflicto a brindarle comida a los necesitados a los refugiados y fueron masacrados como si fueran pues pues eso carne desechable por los drones israelíes invitar a la gente que no despegue la atención de este genocidio en tiempo real que atestigua la humanidad que habla mucho sobre el futuro político del siglo XXI que ahí que tiene algo que ver con nosotros lo que está sucediendo allí que es una ofensa a la humanidad misma y que todo toda presión toda denuncia que podamos ejercer desde trincheras individuales o colectivas contra este genocidio tiene importancia que la gente no se rinda ante el fatalismo de sentir que no podemos hacer nada ante este horror pero que piense que cada denuncia cada actitud de conciencia cada entrevista que uno ve donde revisa lo que está realmente sucediendo allí es un aporte pequeñito pero fundamental para intentar detener este horror esta crisis humanitaria que estamos viendo este crimen espantoso y genocida que está perpetrando Israel contra el pueblo palestino muy adecuado muy conveniente muy necesario el comentario para cerrar esta mesa gracias Federico Bonasso gracias Daniela gracias Arturo y nos vemos la próxima semana con muchas cosas que se van acumulando en el curso de estos días gracias a los tres hasta pronto nos vemos en la mesa posdebate en la mesa posdebate ojalá y tenga chance Arturo de rato platicamos hasta luego gracias